Este día visitamos el mercado de Merliot, donde encontramos los productos de la canasta básica. Liliana Guiluz, quien cada día inicia sus labores desde las 3 de la mañana, mencionó el precio de las frutas y verduras. Las papas están a 2 libras por el dólar. Las cebollas sí se mantiene el precio, 4 o 5 por el dólar. Pero también dijo que hay productos que han incrementado. Los whiskyles están bien caros, están a 2 y 3 por el dólar. Y en ese mercado también encontramos a Carlos Martínez, vendedor de granos básicos. Fíjese que por el momento se mantiene. Lo que es el frijol está a 80 centavos la libra. El maíz está a 25 centavos la libra. Según el Consejo Nacional de Seguridad Alimentar y Nutricional, CUNASAN, el precio de la canasta básica en la zona rural ronda los 144 dólares con 95 centavos. Mientras que en la zona urbana los 202 dólares con 60 centavos. Según los vendedores del mercado de Merliot, hay otros productos que han incrementado, entre ellos el aceite. La botella de 750 mililitros antes costaba 2 dólares con 30 centavos y ahora 2 dólares con 58. Mientras que la libra de pollo ha incrementado 25 centavos de dólar. La libra de arroz ha aumentado 10 centavos. Y el cartón de huevos 50 centavos de dólar. Cori Calderón, vendedora de lácteos, también nos brindó el precio de otros productos. Fíjese que últimamente se han incrementado los precios de los lácteos. Con respecto al duro blando, ese está a 2.70 la libra. El quesillo a 2.20. Ajá, la crema, la super especial vale 2.70 la botella. Recuerde, antes de realizar sus compras, hacer un presupuesto y cuidar su bolsillo. Ana Quintanilla para Tele2. Gracias. 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 Gracias.